Compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, así es, este día las autoridades policiales y judiciales han tomado a bien hacer un cateo al interior de la cárcel de máxima seguridad, el pozo ubicada en Ilama Santa Bárbara. Aquí hay distintas dependencias policiales y autoridades judiciales, las que harán una inspección minuciosa y así dar con las armas que al interior del pozo en Ilama Santa Bárbara podrían existir, esto para evitar futuros enfrentamientos entre reclusos. También participan elementos de las Fuerzas Armadas como apoyo a este operativo que se realizará hoy aquí en Ilama Santa Bárbara en la cárcel de máxima seguridad. Por supuesto, las autoridades han determinado cualquier situación que tenga que ver con seguridad y posteriormente darán a la prensa resultados que podrían darse a raíz de este cateo que se está o se realizará este día aquí en el pozo en Ilama Santa Bárbara. Es conocido que al interior de esta cárcel han habido cualquier cantidad de armas y por esa razón es que han resultado hasta personas muertas al interior de este centro penitenciario. Pero este día las autoridades han decidido intervenir de esta manera esperemos que no haya ningún problema, ningún enfrentamiento y que las autoridades hagan lo propio para contrarrestar cualquier situación anómala que pueda provocarse al interior del pozo en Ilama Santa Bárbara. Por supuesto, HCH estará pendiente, estaremos pendientes de lo que pase el antes, el durante y el después en esta operación que realizan autoridades conjuntas en la cárcel de máxima seguridad, el pozo en Ilama Santa Bárbara. Con este informe yo vuelvo a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.